Ok, avanzamos con más, oiga, se llama el M Grande de los corridos para decir salud Los chocseños en vivo dice Ponchito Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban al M Grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados, andan con su madriguera A cómo le han hostigado, a quién le dijo el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado un coraje por lo de Amador Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás del viene la envidia El M llegó a la meta, por eso es que se le hostiga Hizo el gobierno a aprender, se les ocurrió con la hormiga Aquel que hace bien las cosas, siempre ha de evitar problemas Y si apetece la piel, hay bronca con las colmenas Y si está bien con la ley, de proteger esa vieja Olmenas bien afirmadas, que no temen al peligro Saludos al compa 4, el mejor de los amigos Como un premarenay, yo era el pino de un cuchillo Vegetta te fue mi cura, y lo que traigo es ganancia Al cabo es mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco, cayó el peco por mi raza Ándele pues, el M grande oiga